Oye, mira, yo no sé si la cámara está arreglada del todo, pero yo lo he intentado. Es que... no entiendo. Yo hay cosas que no puedo terminar de entender. Ahora que estoy una morena, pero he cogido un poco de color y parece que ya no me estoy muriendo, procedo a ponerme poco más. ¿Qué haces un colorcito de piel que dices? Vale, vale, vale. Buenos días, chicos, y bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, como todos los veranos, como todos los vídeos de verano, se va a oír el aire acondicionado. O sea, yo lo siento, ¿eh? Pero es que es lo que hay. Bien, procedos... ¿Qué? No. Procedo a contaros qué es... A lo que... ¿Qué? Pilar... Ya. Es hora. Porque si no voy a llegar tarde. Bien, hoy vengo a hablaros de lo que voy a hacer con mi pelo. Ya. Mientras me maquillo, ¿vale? Voy a maquillarme de una forma bastante sencilla, pero aquí la cuestión es mi pelo. Os voy a hacer como un mini story time sobre lo que ha sucedido este último tiempo con mi pelo y lo que se supone que va a suceder de aquí en adelante. Porque es un poco hello. Y para que lo tengáis en cuenta, yo creo que os puede venir que te quedas de bien. Entonces, no me voy a enrollar 3.000 años como siempre. Yo intento no enrollarme porque me tengo que ir a la peluquería. Y son las 11. Tengo cita a las 12 y media. Cuidado. Cuidado. Así que os acerco y comenzamos. Vale, pues eso. En lo que me maquillo voy a estar haciéndoos un poco la introducción a lo que tiene que suceder, a lo que ha sucedido con mi pelo, ¿vale? ¿Coleta? ¿Hay alguna? Bueno, no. Antes de recogerlo un poco, ¿vale? Quiero que veáis cómo está mi pelo ahora. Yo llevo hecho esta parte de aquí y la capa de abajo, como veis todo el resto, ¿no? La capa de abajo, esto que se puso tan de moda ahora, yo me lo hice en casa, me lo hice mal. No hagáis eso. Por favor. Entonces, ¿qué sucede? Como veis, yo ya lo llevo como un verde aqua así, un poquito extraño, porque este último tiempo no me he tintado nada. Y ahora vais a saber el por qué. Para empezar con el maquillaje voy a utilizar el Blur Stick Plus de Revolution Pro, con tono no. Y sabor tampoco. Con olor a watermelon, a sandía. Entonces voy a ir poniéndome así un poquito para los poretes, porque no me voy a maquillar mucho tampoco. Y este stick viene muy bien para disimular los porillos. Entonces, en cuanto me toco, piel roja sí soy. Bien, lo que os iba diciendo. La cuestión está en que yo me tinté el pelo primero de azul, estas zonas que habéis visto, ¿vale? Decolorándomelo un poco, ¿vale? Mi pelo de por sí más o menos es clarito. Es un rubio oscuro tirando a castañito, pero sigue estando en la línea de los rubios dorados, ¿vale? Por lo que realmente las decoloraciones a mí no me cuestan tanto hacer. Para dejarlo blanco sí, pero para dejarlo así como un rubio muy clarito para tintar encima, pues no. ¿Qué pasa? ¿Debería haberme lo dejado blanco? Punto número uno, sí. Porque el azul tira a verde, señores. Y más cuando haya amarillo debajo. Bien. La cuestión está, no me lo dejé blanco, me lo dejé amarillito. Y evidentemente el azul tiraba a verde. Pero manteniendo el tinte lo mejor posible, las veces, las mayor veces posibles. Entonces, la verdad es que me iba quedando bastante bien el azul. ¿Qué pasa? Que ella se cansó del azul y dijo, voy a tintarme por encima morado porque tiene como los mismos pigmentos y el morado me va a coger. Cuestión. El morado sí me cogía. Cuando yo me tintaba, el morado cogía. Pero en cuestión de dos lavadas acababa azul. Pero azul, azul. Esto que dices, ¿yo qué tinte me he puesto? Pregunto. Bien, voy a ir al siguiente paso. No me voy a poner base de maquillaje, me voy a poner corrector, concretamente el Biggie Moist Concealer de Belle en el tono light, si no lo recuerdo mal, para tapar un poquito aquellas zonas que no quiero que se vean mucho, como ojeras, el párpado un poquito disimular el color, estas zonas de aquí, granitos, cosas así, ¿vale? Prosigo. Yo dije, no me está aquí a mí cuadrando la cosa. Porque yo con el azul me puse extensiones, cosa que no duró mucho porque no me puse extensiones como tal para hacer todo el pelo, sino para hacerme trenzas. ¿Qué pasa? Que eso, me cansé del azul y todo el rollo y yo quería el morado. Pero el morado no se me terminaba de quedar y como que no me terminaba de quedar bien todo como yo quería y me cansé del tinte y dije, vale, cuestiones, me lo voy a quitar y me lo voy a hacer de otra manera. Porque estoy hasta el perre, literalmente, de hacerme el tinte. Porque siempre me tiraba enseguida al verde o a un color que no me gustaba mucho y además, o al azul cuando quería el morado, y además la capa de abajo es un cojazo tintarla todo el rato. Un cojazo. La capa de abajo ni siquiera está bien hecha, ya os digo, porque me lo tinté en mi casa. Y entonces, la capa de abajo siempre es un cojazo tintarlo. Y estaba harta, básicamente. ¿Qué pasa? Que si me lo dejaba de tintar, me quedaba súper mal. Entonces dije, vale, voy a ir a una peluquería, que me lo quiten y punto pelota. Bien, me encontré con la sorpresa al llegar a la peluquería, porque así es la vida de Pilar, de que realmente no se va. No se va, no se va. Yo lo he intentado, bueno, la peluquería lo ha intentado, me lo han mirado en varias peluquerías, de hecho, y no se va. De hecho, me ha dicho el peluquero que lo más probable es que si yo me lo dejé así, esto no se vaya a ir nunca. La verdad, porque llevo un montón de tiempo sin tintármelo y con lavadas no cae color y es que ha dejado de caer color, es que ya no se va. Me quedaría con el pelo verde, a no ser que me lo corte a lo chico, cosa que no va a suceder. Entonces, la cuestión está en que yo, mi idea principal era quitármelo y ponerme un color que fuera mucho más fácil de mantener y mucho más fácil de quitar en caso de que me lo quisiera quitar. Y ese color es el rosa. De los colores fantasía, el rosa es de los pigmentos más fáciles de quitar y que normalmente no tiran a ningún color extraño, sino que se van deslavando y punto, ¿vale? Por la tonalidad y las subtonalidades, los pigmentos que tiene el color rosa en sí, que es más fácil de por sí, tanto de tintar, como de llevar, como de mantener, como de quitar. Realmente, especial ilusión el rosa, tampoco es que me hiciera, o sea, sí me parece muy bonito, pero yo soy de azul, siempre he sido de azul, mi sello de identidad es llevar el pelo azul. Yo como que en 2016 o 2017 dije, me voy a tintar todo el pelo azul y así hice. Lo que pasa que en ese entonces, no sé por qué, a lo mejor, no sé exactamente por qué, si por la textura del pelo, la porosidad, etc., cuando me quise quitar el azul, que lo tenía entero de azul eléctrico, también os digo, me lo quitaron en decoloración y se me quedó blanco, o sea, se me fue todo el pigmento, la verdad, y acabé muy contenta, que pasa que yo no tenía en cuenta que esta vez me iba a suceder que no me lo podía quitar. Claro, cuestiones, ¿no? Es para preguntarse cosas. No me iba a sellar, pero me voy a sellar un poquito, un pelín, con los Profilter, Profilter Mini Instant Retouch de Fenty Beauty en el tono Vodhop. Bien, ¿qué sucede con esto? Pues eso, que me he encontrado el percal de que ni por unas ni por otras puedo quitarme. Vale, es que es muy curioso. Entonces, el peluquero me dijo, tienes varias opciones, ¿no? La opción es que te lo dejes así e ir viendo qué sucede. Claro, una poco incierta, ¿no? A nadie como que no le apetece, la verdad. Y la otra era, bueno, dijimos, vamos a ver si con una mecha de prueba en decoloración conseguimos quitarlo lo máximo posible y poner un rosa muy fuerte encima que tape lo que hay abajo y que luego se vaya deslavando poco a poco. Es decir, llevarlo como rosa fucsia muy fuerte hasta que se deslave un poquito para poder tapar todo lo que había abajo, ¿no? Pero claro, estuve pensando y ahí ya entra otra vez el rollo de que me tengo que volver a decolorar el pelo, etcétera, y no me apetece. Además de que me ha salido una reacción alérgica en la piel y en el cuero cabelludo y dije, vale, no. Así que nos hemos quedado con la última opción que me dijo y es, te lo vuelves a tintar azul, pero azul bien, azul bonito, azul turquesa, por encima de ese que es el único que se te va a quedar porque el morado te va a tirar azul igualmente. Entonces no te vale la pena, no te sirve para nada. Vamos a ser claros y concisos, la verdad. Y he perdido una brocha. ¿En qué momento? Vale, no está aquí. Voy a utilizar los Airbrush Bronzer de Charlotte Tilbury en el tono medium y la cuestión está en eso, en que realmente lo único más factible que puedo hacer por mí, por mi pelo y por la vida es llevar un azul y llevarlo arreglado. La cuestión que una vez yo ahora ya me tinte de azul, eso ya si no se me va en la vida del pelo. Para yo quitarme el azul, yo voy a tener que estar un montón de tiempo con el azul, pero muchísimo tiempo, años de mi vida con el azul, espero no aburrirme mucho porque me sucede. Para yo ir saneando, ir cortando puntitas, puntitas, puntitas a lo largo de la vida y que en algún momento desaparezca el azul de mi pelo, cortando, porque de otra manera no va a desaparecer. Pero es la opción más factible porque por lo menos llevo el pelo de un color claro, claro me quiero referir, claro no de clarito el color, sino claro de un color como tal, que se note, que está ahí bien puesto y tal, no esto, vale. Y ir saneando. Es lo que hay, no puedo hacer nada, la verdad. Ahora, yo tengo un poco de miedo, bastante miedo, por ver cómo me queda, porque además no es un azul eléctrico y luego se va hiriendo, sino que me van a poner directamente un azul turquesa. Ya lo he cerrado cuando no lo tenía que cerrar, es que siempre hago lo mismo, un azul turquesa. Cosas, el azul turquesa tiene pigmento verde, ¿qué pasa? Que yo teniendo el verde debajo, lo bueno es que en teoría el pigmento del tinte debería coger bastante bien, ¿vale? Porque ya llevo debajo de bastante tiempo, un verde, entonces, lógico, ¿no? Pero a la vez, evidentemente, lo que queremos es que quede azul, que en teoría, muy en teoría, es lo que debe suceder. Entonces, yo ahora tengo cita en la peluquería, un poquito de spray. Bueno, tengo cita en la peluquería ahora, pero yo cogí una cita antes, ¿vale? Yo tenía una cita antes de esta para la mecha prueba, pero la cancelé, le dije que lo dejara, que tomaba mejor la opción directamente del tinte azul, porque la verdad es que no me apetece volver a decolorarme el pelo. Así que directamente tiré por ir... ¡Ay, qué cojo bronceador! Tiré por ir al azul de manera directa. Cosas con esto, a ver cómo queda. Segundo, tener que ir a la peluquería constantemente, pero si es lo que yo quiero, que es llevar colores fantasía, porque a mí un color natural en el pelo me aburre muchísimo, porque bueno, así es ella y punto, no puedo hacer nada. Pues lo que tengo que hacer es mantenérmelo bien con peluquería e ir recortando poco a poco el pelo. Esto van a ser muchos años de proceso, yo creo, porque a mí el pelo me crece a paso de tortuga, pero literalmente hablando. Voy a ponerme un poquito del Natural Beauty Blush de Belle. Y realmente lo que os quiero decir con todo esto es, por favor, haceroslo en una peluquería. De verdad, os lo digo, no seáis como yo, que soy experimentadora. Porque yo además intenté decolorármelo... Es que además, aparte del tinte en sí, que me lo puse en casa, es que encima ella, lista, coge e intenta decolorárselo. Es decir, quitarse el tinte azul en casa también. Porque no había tenido suficiente. Con la decoloración que te da la propia marca del tinte, que yo utilizo, por cierto, para que lo quieras haber siempre utilizado. Da igual en qué tonalidad los de Crazy Color, ¿vale? Porque además me compré un tono azul. No, un tono mora... Bueno, no sé cómo fue, pero me compré una tonalidad de uno de los de L'Oreal. Procedo a hacerme las cejas con el Dior Show Brow Styler de Dior y el Control Freak de NYX. ¿El tono de Dior? No sé cuál es. La verdad. Ah, sí, 002 Dark Brown. Entonces eso, que me he perdido. Ah, vale, ya sí. Que me compré un tinte que no tenía nada que ver con el color. No sé si era morado y me llegó azul o algo así o al revés. Pero yo dije, ¿esto qué es? Vale, creo que era morado y me llegó azul, porque ahora estoy recordando las fotografías. Porque es que además yo le mandé una foto a Amazon, porque lo compré en Amazon, del anuncio en plan, venga, va. Yo lo compré morado. O sea, tú ves esa... Por favor, ¿eh? O sea, no, en serio, ya, por favor. Bueno, ya, ya, como súplica. O sea, ya, cuidado. Así que nada, me lo comí para mí, básicamente. El tinte. Y poco más. Claro, es que la cuestión... Yo me estoy maquillando un poco por varias cosas. La primera, me encanta al salir de la peluquería verme como una diva. Y cuando voy maquillada y ya de por sí salgo de la peluquería que te dejan el pelo así como súper bonito. Se supone, ¿no? Que es lo que va a suceder. Por favor. Pues te sientes como una diva total ya todo el día. Y si vas maquillada, pues yo ni te cuento. Ahí la ida. Y además vienen a comer mis abuelos y todo porque es el cumpleaños de mi hermano mayor. Así que bueno, pues para no llevar cara de amargamiento todo el día y de decir, está bien, entre el colorcito que me dio ayer en la playa y un pelín de maquillaje, creo que podemos salvar nuestra existencia. O sea, qué rabia me da el crecimiento de esta ceja mía, que no lo voy a entender nunca. Me queda como extraño, oye. A su rollo que va. Pero bueno, creo que ahí está bien. Y aquí hay un hueco que nunca en mi vida podré tapar. ¿Por qué? Pues porque no le apetece a mi ceja. Y punto. Por cierto, este gel es muy líquido. Sella bastante bien, es decir, no deja el pelo ultra mega peinado. Ahora sí, porque evidentemente lo estoy pasando. Luego se apelmaza un poco, se va bajando un poquito, no tiene súper efecto de fijación. Pero por lo menos el color dura muy bien, lo que es el maquillado, el maquillado. El maquillaje de ceja dura bastante bien en la ceja, valga la redundancia, a lo largo del día. Entonces me gusta, la verdad, pero cuidado porque es muy líquido. Y se borra si echas de más. De hecho, no vale. De momento bien. Vale, para los ojos me voy a hacer un delineado en morado con esta paleta y el mezclador de pigmentos de Crayolan. Y voy a poner algunos pigmentos que os iré enseñando como de la paleta de Rose Quartz. Y a lo mejor encima un poquito de esta de Colourpop. Os iré comentando que voy utilizando. Primero voy a hacer el delineado moradito. Pero bueno, la cuestión que voy ahora a la peluquería y quiero ir mostrándoos un poquito cómo va, la verdad. Porque me ha parecido importante. Es el pelo que vais a tener que ver durante un montón de tiempo. ¿Me entendéis lo que yo os quiero decir? Bueno, con varias capas sí que hace ahí, ¿no? Su jugo. Vale, ahora voy a pasar a la Rose Quartz de Huda Beauty. Y evidentemente vamos a estar poniendo un poquito de Mood Magic. Que es mi sombra favorita de la vida. Pero de hecho creo que voy a coger primero Love Stone. Que es esta sombra extraña, gelatinosa. Para hacer de base, no para nada más. Y voy a poner un poco aquí. Para que la otra se pegue bien y se agarre. Y no se vaya. Pero esas cosas. Porque para eso sirve esta sombra, no para nada más. También te digo. Bueno, y para el efecto glossy. De este de editorial. A lo mejor también. Ok, Mood Magic. Es que esto es... O sea, tú solo observa esto. Yo no puedo vivir así. ¿Qué quieres que te diga? Voy a difuminar un momento con una brochita sin nada. ¿Vale? Que se quede así como más sueltecito el pigmento. ¿Qué cosa, nena? Es que yo no puedo vivir así. Vale, voy a coger un poquito de Blissful. Que es esta de aquí. Muy poquito. Y ahora sí paso a la Super Shock Shadow en el tono Frog de Colourpop. Que esta es así como más clarita y tal. Tiene unos destellos espectaculares. O sea, pero espectacular. Y lo que voy a hacer es ponerla en el centro y en el lagrimal. Bueno, y un poquito en el arco de la ceja. Porque esta en el arco de la ceja queda muy bonita también. Ahora vuelvo a la brocha y cojo un Mew Magic otra vez, un poquito. Y lo mezclamos un poco. Ahora quiero coger un poquito de Cosmic Love, que es esta de aquí. Lo que pasa que voy a coger de nuevo un poco de la sombra Love Stone, que es la gelatinosa. La voy a poner aquí. Y ahora con la misma brocha voy a coger Cosmic Love. Ay, me he pasado. Y lo pego un poquito aquí. Y se me ha olvidado el lagrimal. Con la de Colourpop. Voy a poner unas piedrecitas. Pegamento de máscara de... Eso no ha tenido ningún sentido. Pegamento de pestañas postizas y unas piedrecitas chiquitas. Y esta lo más en recto posible me he metido el otro lado en el ojo. Creo que ahí está bien. Unas piedrecitas. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. O parecido, lo máximo posible. Creo que ahí más o menos... Está decente, está pasable. Esta que tú lo ves y dices, ok, Pilar, no te ha sido tanto. Voy a ponerme un poquito de máscara de pestañas. Factproof de Jeffree Star Cosmetics. Como no, mi favorita. En la vida entera. Ay, se me han secado un poco las pestañas. Ok, bueno, esto es lo que consigo hacer hoy con mis pestañas. No está nada mal. Ahora cuando se seque me quitaré lo que me he manchado en el párpado. Y mientras tanto procedo a hacerme los labios. Que me voy a hacer algo más básico y sencillo, la verdad. Delineador, concretamente este de Huda Beauty, que no me gusta mucho porque se va rompiendo. Pero bueno, el color es muy bonito. Difuminado un poquito hacia dentro del labio. Y este gloss de Iconic London con color. Y pa'lante. O no. Pero es que ya lo tengo. Es carísimo. Y el color muy bonito. Entonces me da rabia. Qué Huda, hija mía. Vaya truño de delineador que me has hecho que ni siquiera se puede difuminar. De verdad, eh. Vaya truño. Pero bueno, mira, vamos a poner el gloss este encima. Que este gloss sí que sé que es maravilloso. ¿Hola? No entiendo. No hagáis eso en casa. ¿Hola? Me parece muy fuerte todo lo que me está pasando. Pues si lo usé el otro día. Ah, pues no se abre. Espectacular. O sea, lo he tenido que abrir con alicates, Luz, por favor. A vosotros eso os parece normal. O sea, ni que fuera pegamento o magma. Pero es muy bonito. Huele muy bien. Y se supone que hace un poco efecto plumping. Es un poco con menta. Ahora. Yo no noto nada especial de plumping, pero bueno. Para que lo sepáis. Bueno, pero han quedado bien. Que es lo importante. Ok. Ahora sí. El último selle. Se me está acabando el bote de 50 euros. Y ahora sí, chicos. Con esto he terminado el maquillaje de hoy. Voy a ir soltándome el pelo. Importante. Me lo voy a peinar un poco. Bien. Así lo tengo. Y ahora nos vamos a ir juntitos a la peluquería. Así que... ¡Vámonos! 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 Muy bien, chicos. Vosotros ya habéis visto todo el proceso. Yo voy a cerrar aquí el vídeo. Porque después no voy a grabar más con la cámara. Así que nada. Yo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Como siempre os digo, si os ha gustado os invito a que le deis like. A que os suscribáis y a que activéis la campanita de notificaciones para apoyar mi canal. Y como siempre os digo, también os voy a ir dejando por aquí algunos videítos de mi canal. Que pienso que también os pueden interesar. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!